hola buenos días hoy es domingo 16 de julio de 2023 estamos acá en el outlet alén al lado de panadería la blanca a 3.460 de la avenida de esta fresca la tarde fresca la tarde son las 4 menos 10 estamos acá listos para salir nos vamos hasta agua de oro a la casona histórica municipal ahí se está exhibiendo una muestra fotográfica de los fotógrafos del foto club de arroyito así que vamos a dar una vuelta ahí también hoy inaugura una muestra de pintura así que vamos a hacer dos pájaros de un tigre así que vamos saliendo acá por la ley vamos a grabar la acumulación vamos a salir de ahí por el camino al aeropuerto y de ahí le metemos derecho como dice Andricina no tiene cómo pegarle ese amigo así que por lo menos con la duda puse GPS a ver si me voy a perder ahí así que bueno estamos saliendo para allá estamos listos vamos saliendo por la calle alén arrancamos por el 3600 de alén llegamos al nudo de Rancagua ya aquí tomamos el rulo nuevo que se ha hecho para la salida de conexión a la circulación Agustín Tosco y acá seguimos derecho por la circulación y vamos a buscar la salida número 18 que nos saca al aeropuerto camino a río ceballos el llago de oro en esta oportunidad vamos a buscar el llago de oro a la casona histórica municipal que es el antiguo edificio Ismería que fue recuperado por la municipalidad una casona antigua que se modelaron la pintaron y quedó muy linda allá está la muestra de los fotógrafos del fotoclub de rollito que en el mes de abril fueron agua de oro hicieron una salida fotográfica aquí llegamos al peaje aquí hay que pagar 200 pesos para seguir de largo seguimos nomás ya que hay que tener cuidado porque río ceballos está derecho agua de oro derecho pero acá tenemos la del desvío que si queremos ir a villa allende tomamos la izquierda nosotros salimos derecho tranquilos la ruta está espectacular la máxima velocidad es de 110 o sea vamos tranquilo no hay apuro de córdoba agua de oro tenemos 45 kilómetros que la ruta es 53 que nos lleva directo lo que sigue en el camino tenemos muchas rotondas tener cuidado que la prioridad la tiene quien sale de la rotonda y aquí vamos a pasar por el primero por pasar por el desvío de villa allende después cruzamos por mendiolaza seguimos camino y vamos a cruzar por el desvío que nos lleva a un quillo y más adelante tenemos la oportunidad de ingresar a la ciudad de río ceballos nosotros vamos a ir derecho por la e53 vamos a cruzar por sal si puedes es así puede es hermoso hay un playón espectacular donde se instala una feria muy buena la feria con artículos para vender y después actividades para los niños y bueno después que pasamos sal si puede vamos a cruzar vamos a cruzar el semáforo hay que esperar todos los semáforos no se hagan los locos cuando el semáforo se pongo en amarillo frena antes de la línea de tensión porque hay cámaras que la multa no sale nada de la multa no después que pasemos de sal si puede vamos a cruzar por el pueblito y después vamos a seguir por el manzano y ya vamos a estar llegando al puente de agua de oro aquí en agua de oro apenas cruzamos el puente está a nuestra izquierda la casa histórica municipal y mediría actualmente es patrimonio de la municipalidad en su dependencia se encuentra la dirección de cultura y museo histórico y arqueológico de agua de oro aquí tomamos la derecha hacemos el rulo para cruzar la ruta porque no es doble de la línea amarilla no la vamos a cruzar así de pecho nada más así que entramos por atrás y aquí tiene estacionamiento llegamos y nos estacionamos Llegamos listo llegamos aquí a la casona histórica municipal de agua de oro estamos listos a las cinco de la tarde abren la muestra del foto club de arroyito y la muestra de arte así que vamos pedimos todos los mates de que abran acá para una vuelta aprovecharlo y nadie vamos a sacar unas buenas fotos y ya venimos hermoso y camino tranquilo sin apuros 40 minutos le echamos así que todo bien allá dejé la máquina a la máquina y acá está en el patio acá en un juzgado de paz acá no que lo han convertido en una casona histórica municipal acá es lindo para hacer fotos de 15 años de casamiento y además un Uber vamos a recorrer un poquito a ver qué onda está la puerta abierta eh guarda el hilo eh ya abrió esto eh listo Justicia de Córdoba Poder Judicial de Córdoba Juzgado de Paz Diego Alvaro esta escalerita esta está abierta la puerta abierta la puerta de la puerta así vamos a entrar por acá permiso bueno bueno está la muestra de arte acá no hay nadie no me manda muy bien no me manda muy bien y acá en el fondo ahí está la foto de los muchachos esta la muestra Municipalidad de Agua de Oro y acá está la muestra de Fotoclub de Arroyito esta es los muchachos ahí vamos a hacer fotos con fotos hola hola ¿cómo te va? bueno ya vino gente me está plantando acá ha empezado a ver la muestra está la foto de Raúl Ferreira el tesorero aquí tenemos otra madre Raúl vamos Raúl acá el amigo Juan el Juan Aguando Ávila acá tenemos la de Catu Gustavo Luis Vaca cumpleaños hoy feliz cumpleaños y acá la de Roberto Ceballos muy bonita foto eh que tal ahí tenemos bueno vamos por el otro lado acá tenemos Diego Sánchez de Gustamante vamos el presidente acá la de Mica Velázquez Luis Portioli vamos Luis otra madre de Luis Portioli mira que linda foto eh Roberto Ceballos aquí presente otra foto más de Juan con Juan o con Dóvila un besito y aquí vamos por acá Luis Portioli otra foto Gustavo Luis Vaca otra foto Gustavo que lindo desenfoque eh vamos bien ahí ahí supe Luis ahí está Gustavo Luis Vaca así su noche eh foto de Roberto Ceballos foto de Roberto Ceballos que vamos a traerse de Otoña eh y acá está Raúl Ferreira vamos tesorero che acá está Gustavo Luis Vaca y acá y acá mi cabello de las que es que un bueno y acá la vuelta va la de Diego Sánchez Gustavo aquí estamos en la Municipalidad de Agua de Oro de Agua de Oro la zona histórica municipal ahí está la muestra de fotografía ya casi la una es la muestra de arte y bueno ya tenemos más más cuadro por haber afuera está el Museo Arqueológico y abajo está el Museo Histórico así que salimos acá el Fotoclub de Rayito presente en Nuevo León es hermosa la muestra es hermosa la muestra y bueno ya está empezando a llegar gente a ver la muestra bueno acá hay una señora ¿cómo le va señora? ¿le parece bien la foto? ¿le gusta ver la foto en especial? ¿le gusta ver la foto en especial? ¿le gusta ver la foto en especial? sí ¿cuál le gusta? es... es... ah sí ¿por qué le gusta así? es hermoso no porque se destacan mucho la foto doña esta es la muestra del Fotoclub de Arroyito ¿ustedes conocen Arroyito? sí, conozco ah bueno ¿qué le parece la foto? ¿linda la foto? es hermoso bueno muchas gracias muy linda muy linda ademas de la muestra fotográfica del Fotoclub de Arroyito y la muestra de arte aquí tenemos atrás está el Museo Histórico Arqueológico de Agua de Oro aquí está la reseña donde acá vamos a pasar lo bueno de venir antes que ni nadie viste ni nadie aquí estamos recorriendo acá están los morteros los morteros y las conanas y mirá esos son el garrobo eh que linda vista che linda ahí se ve afuera aquí seguimos la dieta de los primeros pobladores dale con el garrobo no va eh acá están las puntas lanzoladas mirá que van mirá 6.000 años antes de Cristo estamos muchachos con el lance y seguimos con el lance eh acá bueno acá estamos esperando que traigan lo material arqueológico de recibir ya que tenemos los primeros habitantes ya que tenemos la arqueología es hermoso la muestra del Museo y por suerte no hay nadie eh estamos acá tranqui y acá vamos a ver acá está el registro acá podemos dejar algo anotado en nuestra reseña ya vamos a dejar algo anotado acá mirá vos Elsa y Luis Portioli que dijeron el recuerdo puede rememorar parte de la historia permite analizar el paso del tiempo los cambios y las permanencias haciendo posible que en el presente disfrutemos y vivenciemos lo vivido gracias por no olvidar y reconocer que la historia es lo que permite vivir y entender el presente y proyectar el futuro Elsa y Luis Portioli 9 de julio del 2023 hace poquito muy bien Elsa y Luis eh mi ejemplo muy importante lo te enseño bueno y ya que estamos también un poco yo dejo mi marca acá hermosa muestra arqueológica y museo de arte los felicito por cuidar estos lugares tan históricos y tan bellos Ricardo Hernán Flores 16 de julio de 2013 siempre presente porque si pasaste y no dejaste huella para que pasaste papá saliendo de la casona histórica municipal Juego de Pá bajamos ahora para el río si hay cauce ahí mirá lindo también acá para sacar una foto si esta está en un lado frío eh no se puede tirar con un clavo de acá pero bueno vamos a recorrer el lugar y sacar una foto ya aquí en el subsuelo de la casona histórica tenemos el museo arqueológico histórico acá están igual que la viga está muy bajita aquí tenemos un abanico pues está por ahí ya que tienen las máquinas de escribir donaciones de los vecinos de agua de oro acá miramos las máquinas afeitadora cortador de pelo ya que tenemos los mirá la mp3 el teléfono ya que tenemos las cucharas mirá jugo de cubierta de plata para manejar ahora el libro eh y que lo echas acá la máquina de conocer la llavadura todas cosas del pasado que tenemos que medirle y esto mirá el farolito si abrimos tenemos el farolito nos pondremos chicos en las casas y este otro ah este otro falta ahí cosas de arriba y acá en nuestra habitación tenemos la mecedora ahí bueno la viga tenemos cuadro el sol el diálogo de oro un mapa histórico eh y aquí y aquí tenemos los discos mirá de Sandro y esto es el mundo esa grabadora los viejos disquetes y les cabe una foto mirá ah y acá haciendo los teléfonos que hice adelante eh aquí tenemos la marca es una máscara de cerámica del artesano más de los goma bueno vamos a salir mirá para arriba más afuera ahí tenemos y calla ya que ahí tenemos la foto el historio de Evo de Oro ya queda ahí ya vamos a terminar ya y vamos a salir muy linda muy linda muy linda el paseo muy linda la muestra muy linda la muestra bueno y aquí termina el video de la visita que vinimos a hacer acá a la casona histórica municipal acá está la muestra de fotografía muestra de arte tenemos el museo arqueológico y museo histórico eh son las cinco y media tarde muy linda el paseo pues ya bajo el abre así que vamos a ver si le gustamos de un buen pan que hacer con chicharrón o unos churros con dulce y leche porque nos va a pelar eh bueno aquí está el video para los muchachos del foto club de Rochito nos vemos en el próximo chicos el 28 el 28 de julio para el festeca de hilamis espero que quitemos todo papá un abrazo grande nos vemos si te gustó el video dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo también puedes compartir el video con tus amigos y dejar un comentario desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo video